Con el propósito de evitar cualquier eventualidad relacionada a diarreas y accidentes que comprometan la salud de los veraneantes, el Sibasi de Usulután mantiene un puesto de atención ubicado en Playa El Espino, esto para las personas que desde ya se han hecho presentes a este lugar. Bueno, aquí estamos como Sibasi Usulután, pues realizando la labor de prevenir y curar todo tipo de atenciones, pues contamos con un equipo para atender a todos los veraneantes, pues estamos acá desde el día lunes y pues vamos a estar acá hasta el otro lunes de la siguiente semana, pues tratando de cubrir todas las necesidades que los veraneantes, valga la redundancia, necesitan. En este sitio también se cuenta con una ambulancia, la cual puede transportar a los pacientes a un centro asistencial, cuando el caso por su naturaleza no pueda ser manejado en el puesto temporal de salud. Este, contamos con una ambulancia, pues para ya sea emergencia, verdad, que nosotros no podamos asistir, pues contamos con la ambulancia y para referirla a un centro asistencial más cercano y un centro de mayor nivel, verdad. ¿Qué personal es el que cuenta este puesto? Pues acá estamos con un personal de enfermería, personal médico, para cubrir las necesidades. Otro aspecto importante es la prevención de enfermedades gastrointestinales, es por ello que el personal de salud también ha trabajado en la educación para la manipulación de alimentos. Se reunieron a todas las vendedoras de alimentos para darle una charla, y luego puesto por puesto también se visitaron, verdad, para poder ver si ponían en práctica, si están poniendo en práctica, las indicaciones que les dieron. ¿Qué es lo que ustedes esperan evitar con esto? Esperamos, pues, evitar muchas enfermedades gastrointestinales, también la proliferación de zancudos, de la cual también esperamos la baja intensidad de las diarreas, de la cual la ministra está bien interesada, y también todas las autoridades de salud para evitar las enfermedades gastrointestinales. Este puesto de salud ubicado en Playa El Espino estará funcionando hasta la finalización de las vacaciones de la Semana Mayor. Las autoridades esperan que la población prevenga cualquier incidente, y de esta forma no sea parte de las estadísticas negativas de este feriado. Informo para Noticiero Sucesos, José Vigile.